Los juzgados de turno por su parte deben resolver la situación legal de las personas capturadas durante la Semana Santa, por lo que póngale atención a esta nota que hemos preparado para ustedes. En años anteriores, durante el descanso de la Semana Santa, las personas que fueron capturadas por la Policía Nacional Civil, por tener pendiente una orden de aprehensión pendiente de ejecutar, tuvieron que esperar que pasaran los días de asueto para ser presentados ante un juez para resolver su situación legal. Durante la Semana Mayor, a las personas detenidas únicamente les daban a conocer el motivo de su detención y les explicaron que el juzgado natural que firmó su captura celebraría su primera declaración, pero esto sería cuando regresaran del descanso. Cuando el personal de las judicaturas reanudaban las labores después del asueto, recibían los expedientes de las personas aprendidas, revisaban las agendas y programaban las audiencias de primera declaración una o dos semanas después, todo depende de la carga de trabajo. Esto provocó en muchos casos que las personas detenidas pasaran de 15 a 30 días privados de su libertad sin tener su primera declaración ante juez competente. Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia dispusieron y facultaron a los juzgados de turno a celebrar las primeras declaraciones de las personas detenidas por orden de aprehensión pendiente. Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia dispusieron y facultaron a los juzgados de turno a celebrar las primeras declaraciones de las personas detenidas por una orden de aprehensión pendiente. Esto para evitar que permanezcan varios días privados de su libertad, esperando que finalice la Semana Santa para resolver su situación legal en el sistema de justicia. Gracias. 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 Gracias.